Báilala extraordinaria Vamos a bailar esta gaita, este suave son tropical Este es un ritmo que embeleza, un ritmo que invita a gozar Extra, extra, lotería del Chocó juega hoy un negrito Música Vamos a bailar esta gaita, este suave son tropical Este es un ritmo que embeleza, un ritmo que invita a gozar Música Música Vamos a bailar esta gaita, este suave son tropical Este es un ritmo que embeleza, un ritmo que invita a gozar Música Resultado del gordito del Chocó cayó en el Cauca Música 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 Música